Bienvenidos a otro podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy estaremos hablando de un tema que me han pedido mucho esta semana, y espero que las siguientes palabras puedan darte un poco de calma dentro de todo el caos psicológico que se vive en estos tiempos de incertidumbre. Quiero decirte que esta semana me tardé un poco más en sacar el podcast porque estuve también haciendo mi propio proceso de desconexión de redes, donde en toda la semana no me conecté a una sola red social, y pude aprovechar mucho mejor el tiempo. Es un ejercicio bastante bueno que también te recomiendo hacer de vez en cuando, y si eres principiante en esto de la desconexión te va a costar mucho trabajo al principio, pero conforme lo hagas, y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida es necesario que lo hagamos, te vas a sentir muy bien contigo. Pues bueno, antes de comenzar me gustaría que hagamos una reflexión sobre toda esta gente que no puede parar sus actividades, que por una u otra razón sigue trabajando, como lo es el transporte público, repartidores de paquetería, repartidores de alimento, trabajadores de restaurantes y el personal médico que día a día está arriesgando su vida para salvar las de cientos de personas que se encuentran luchando contra esta enfermedad que el día de hoy nos tiene en casa. Hoy tú y yo tenemos la virtud de estar en casa, donde quizá la mayor queja que tenemos es el encierro, y últimamente me ha escrito mucha gente que se ha sentido bastante más triste al saber que se prolonga el periodo de cuarentena, y si tú eres una de estas personas estás en el podcast indicado. Bueno, la salud mental es tan importante como la salud física. Los consejos que aquí te daré no son el hilo negro, y eso es algo que tú debes saber. Solamente son una forma de poder trabajar desde la psicología con nuestra persona para ser una mejor versión de nosotros mismos hacia el mundo, sobre todo en estos momentos. Y este podcast, a diferencia de otros, no vamos a hablar de términos de neurociencias, sino vamos a hablar de otro tema que a mí me apasiona mucho, que es la atención plena y el estar presentes. Ahora, el título de este podcast es lo importante está en los detalles, justamente porque hoy te voy a hablar no de todo lo que estamos perdiendo, sino todo lo que estamos dejando pasar, porque estamos muy enfocados en otras cosas. El día de hoy has escuchado los pájaros al despertarte, el sonido de los grillos por la noche, esa quietud de no escuchar motores, claxons, camiones, coches, en general el ruido de la ciudad. ¿Has escuchado el viento pasar por la ventana o a través de los árboles? El sonido inclusive hasta de tu propia respiración mientras estás ahí sentado. Creo que aquello que dejamos de notar, por estar tan enfocados en lo que estamos perdiendo, es lo que se convierte en el verdadero problema del encierro. Estamos perdiendo la idea de la libertad, o de lo que consideramos libertad, más no lo que en realidad simboliza. Claro que cuando le pido a un paciente que no piense en un elefante rosa mientras lo estoy diciendo, es lo primero que le viene a la mente, quizá te pasó lo mismo. Algo similar ocurre con el término libertad o encierro. Pensamos demasiado en eso, en la nostalgia que implica el ya no puedo hacer esto, o ya no puedo ver a la gente que veo. Pero quiero que hagas una reflexión sobre cómo estábamos manejando nuestra vida antes. Pregúntate qué extrañas realmente. ¿En verdad aprovechabas el tiempo? ¿Cómo lo vas a aprovechar cuando todo esto termine? Yo creo que las crisis son momentos de oportunidad, de cambio, para cambiar nuestro paradigma de vida. Eso es del paradigma, o sea, algo que la gente a veces no comprende muy bien. El paradigma es la forma de entender las cosas, de percibirlas, de procesarlas y de comprenderlas. El paradigma de cómo vivíamos va a cambiar, pero no significa necesariamente que eso sea para algo malo. Hay algo que te voy a pedir y es que trabajes mucho en aceptar esta realidad desde dentro. No podemos volver a un punto anterior y asumir como que nunca pasó esta situación. Inclusive si tú ves la historia, hay grandes pandemias que han azotado la historia del mundo y no podemos pensar que no ocurrieron. Pero ahora nos está tocando vivir una. Aceptar esta realidad tiene que ver con ver cómo era antes nuestra vida. Estábamos muy acostumbrados a los escenarios apocalípticos de Hollywood y la gente se imaginaba quizá un escenario más emocionante y la realidad no es así. Es mucho más lento y posiblemente sea mucho más crudo. Pero por el otro lado también, algo que nos está dando este tiempo es mucha oportunidad para estar con nosotros mismos. Hay que preguntarnos cuál es el aprendizaje que me está dejando esta situación. El día de mañana cuando salgas nuevamente del confinamiento, ¿cuántos en realidad van a hacer cosas distintas? ¿Cuántos habrán aprendido algo nuevo o simplemente aprender a quererse un poco más? Hay un gran número de gente que no se quiere y que es algo que jamás les ha preocupado. ¿Por qué no comenzamos con eso, con el amor propio? Tenemos mucho tiempo para estar con nosotros. Dejemos de pensar en el hartazgo del encierro. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te hace feliz y que no involucra a los demás? Es una pregunta difícil porque no mucha gente está acostumbrada a observarse a sí misma y preguntarse qué es mi felicidad, dónde se ancla eso, de dónde proviene o a dónde va. La felicidad más que un fin es un camino y tiene que ver con cada acción que tú haces. La sociedad estaba muy acostumbrada a un ritmo de vida que no paraba y ahora que todo se detiene, muchos se dan cuenta de que corrían, hacía lo que les decían que tenían que hacer, comían en restaurantes, salían a fiestas, iban de viaje a los lugares que todo mundo iba de viaje y hacían compras en línea de las mismas cosas que todo el mundo compra. Y al final, viemos en esa superflua felicidad que se trataba de estar haciendo cosas más que buscar nuestro propio camino. Y eso me lleva a otro pensamiento. Hoy te invito a que te preguntes hacia dónde va tu camino o hacia dónde iba tu camino antes de todo esto. ¿Te sientes perdido o perdida? Quizá hayas perdido gente a lo largo de tu vida. Algunos se van, algunos regresan, algunos fallecen, algunos simplemente toman su camino, pero tú aún te tienes a ti. Y ese es un aprendizaje muy grande. Quizá no tienes el concepto y el paradigma que tú piensas de libertad, pero te tienes a ti. Tenerte es algo ya demasiado valioso. Todo lo que representa a tu persona y tu presencia en este mundo tiene un fin. Quizá aún no lo has descubierto, o probablemente sí. A lo mejor tú eres un emprendedor que tiene o tenía un negocio que se vio afectado por toda esta situación. A lo mejor pensabas en iniciar un negocio, y esto pone un poco en pausa ese proyecto. Sin embargo, tú sabes quién eres. Y es posible que tenga que aplazarse a un proyecto o reinventarse. No pasa nada. Quiero que sepas que no todo es malo. Aprovecha este tiempo para ti. Regálate 24 horas para ti. Desconéctate de las redes, del trabajo de fin de semana, de la presión o el estrés. Permítete estar presente. Pues es lo único que tenemos. No tenemos el mañana y tampoco tenemos el ayer. Olvídate de lo que solía ser la vida. Pues cómo vivíamos, pues es algo muy distinto a cómo viviéramos el mañana. Y cómo sea ese mañana depende de lo que hagamos hoy, incluyendo así no salir de nuestra casa. Haz un ejercicio día de hoy. Acércate a una ventana. Simplemente escucha. Cierra los ojos. Entrégate a esa experiencia de estar. Siéntate y haz respiraciones profundas. Deja que el aire entre y que después salga de ti. Siente cómo se oxigena tu cuerpo. Pruebe ese café de la mañana o el té que te tomas. Sea por la mañana o por la tarde. Y saborealo. En verdad inténtalo. Identifica su aroma. El calor que emana la taza. Utiliza tus sentidos que están ahí. Y son un regalo que nos dio la vida y la evolución. Cuando te des un baño, permítete sentir el paso del agua por tu cuerpo. El cambio de pasar de un estado a otro. De sentir la limpieza en tu piel. De sentirte fresco después de esa acción que relaja a su vez que limpia. Siéntete y siente en el suelo tus pies. Tus pies descalzos. Tocando el suelo o la alfombra. Identifica esa sensación que todos los días está ahí en el piso, pero que siempre pasa desapercibido. Y sobre todo, deja de ser tan dura o tan duro contigo. No te juzgues o juzgues a los demás. No sabemos qué estén pasando. Y cada quien afronta como puede esta realidad. Algunos tendrán mejores mecanismos que otros, pero todos estamos en el mismo camino. Y sobre todo, sea amable contigo y con los demás. Y si puedes ayudar en algo, hazlo. En estos momentos, más que en otros, necesitamos el apoyo de todos. Gracias por escucharme. Chao.